muchachos con todo aquí vamos anochece a nosotros hola que paso? anochece a nosotros nosotros en el trabajo en la changueada por vida nos toca de otra hasta allá o no para que no se vayan para allá ah no esta cerrado pues si mira pues ya a ver sacate si primero diopo ya va aquello como estan de hermoso es una belleza este es de juan magaña este es de juan magaña tiene una gran jibe allá va la hembra de juan magaña que ella chota uno es de manzana y otro de polo ahí lleva las dos genéticas aquel los dos estan bonitos este es de polo también ve este blanco de polo la grande chivo a un pues si puro muñeco y ya viene aquella ya pario ya viene con su chivita chota 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 si hembrita estuvo esta chula hermosa esta mira como anda el lubre otra vez anda hinchado tambien si va a ser buena para la leche hay que poner a mamá para que se crie con seguridad no mamá miren allá va a ver un cuarto anda más hinchado mhm si solo un cuarto anda deshinchado miren chula de ternerita tuve ya y que hizo la chivita que hizo la chivita ahi esta ahi esta aqui esta la que tuvo esta chota miren chula de chota va esta chulada si chota chota y se van a de orejona esta ya va a ver como le van a estirar unas tortillas mi hija mi hija feia esta chula si esta chula es una belleza serracha por favor por favor miren ahi esta la lidia y miren esta no ha comido en la mañana no 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 pero leche ajá no ha tomado leche y tienes lazos aqui no lo miro asi es la cosa muchachones miren aqui esta la ceniza este animal asi es burra vieron que burra es ella se me va a meter a mi en el solar pero viera que burra es que la saco y vuelve a meter la ceniza este animal es burra a ver que será pero ayo va a buscar aquella che no te va a descuidar de ella porque no es brava pero vas a ver que ya que le tengo molestado con la chucha si es bravo che no te da la par de la chucha porque ya esta buena encima vamos Joel con la chucha si es pero bravísima ah viera allá en día el comandado no pero pero es mi mansita es mi mansita mira esta la ternerita chula chiva tu chula chiva chula chiva miren las ajivitas que tienes si no es jibuda porque como es hembrita y la vaca pues tal vez no es exagerada jibuda pero si tiene si tiene jibuda eh que paso el palo lanzaste que mirada que se desmayo je je jaj que cuando no falle el dinero ojalá cuando vayamos a traer el toro le mandan de fayón así ah si porque ya vamos a ir mañana vamos por allá hemos comprado un toro para la rifa amigos pero puro ajá o para la rifa o para venderlo para lo que sea si sale cliente de la rifa pues que se vaya sí pero lo más seguro que le vamos a esperar para engordarlo porque está un poquito flaco vamos a engordar y lo vamos a rifar ajú ahí puedes amarrar la joven a un lado ahí está el sol que la vieja bien mancita ahorita si está un poquito se amarró renuente pero ahí no lo amarras ahí pues sí en el poste no hombre si no es mi mancita hasta está pegando aquella grosera no si es mancita en un cuarto lo ha manchado ay por qué la caloreja el ojo de los ojos también así que miren muchachos qué pasó se fue la molieron ustedes así es muchachos miren más buena va a ver más buena miren la chivita chivla chivlita coca clelia es que va coca clelia con la chicha de atrás bien esa es la más hinchada esa es la más hinchada ah por qué es la hinchada más esa chifla es chifla tengamos los estilos Lías y Esteban ajá uno que al lado no pero con esta se pone la mamá esta ahorita qué le pasa pues no quiere se los emplachó se los emplachó la babosa la gallita está echando acá ahí la voy a dejar pues sí sí ahí está buena miren cómo está de verde allá miren ya hay pasto muchachos ya viene el pasto se está transformando el desierto ya viene lo bonito no quiere quizás le ha jalado ya está detrás de la yunca fíjate como la sequilla ya gracias a Dios ¿y las gemelas cómo están ahí? sí ahí están mamando están ahí una acá al lado está miren ya están grandes ya miren una acá al lado está mamando acá a quien tiene a su lado y ahora que es buena para la leche es de estela sí es algo bueno no quiere no quiere no quiere vaciarla mañana le damos en la mañana ya viene la lucha sí le vamos a sacar la leche la verdad que sí ya le he pegado su mamadita ya le he pegado su estiruada de chicha esta chicha está bien hinchada esa hinchada ahí le duele quieta 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 vieja miren si de veras estas chichas hinchadas fíjate que creo que es la mamada pero buena si va a ser para la leche está malita ahí viene solo te chivita cuánto no va a valer con este grande más si la dejan mamar esa se va a desarrollar ¿qué te digo yo? dos mil bolas si la verdad que si la dejan ajá que se la va a llevar si ahí va ya tiene nuevo daño pues no sabemos quién es ya tiene nuevo ajá no sabemos simplemente no sabemos quién va a ser y lo vamos a dar el lujo si la verdad que si ya casi mansa se la voy a llevar casi manzada la vas a dar ya sí ajá no le están nada no es que es mancita es mancita eh no es que es mancita oye ajá mancita la goza es mancita la jodida no es ni brava porque acuérdate que esta raza es rara la que nos alebraba ojo ni para patalear ni para tirarle a uno para tirarle a uno ¿ah? para tirar patadas estas mordidas tiran ajá y desde ya después si si no tiran patadas se tiran al suelo ajá y no se dejan o bien esta como que ya había mamado bien que ya se había mamado ajá si no pues mañana vamos mal ya ve va a ser buena y llevan depósito que tienen la otra sí depósito pues si no ves como lo tiene hasta atrás pues miren hasta de atrás le llega miren como dijo es finado que es finado con concentradito con concentradito eh que es finado finado que ya se murió hijo si mmm y brava esta conmigo esta ah esta brava conmigo pues si por lo que estas preguntando eh yo no te estoy haciendo nada no es enojada ya si no es enojada tranquilízese asi es que me voy por fuera porque no me voy por fuera porque no me voy por fuera ahorita 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 no me voy por fuera a ver algo así como quien dice algo de malas viera donde hice ahí me pego unas correteadas de toro y despues la vaca y el que me agarraron un torito y todo es bien miedoso no pero no yo no estaba de miedoso ya me imagino que no no bajo el que no no andaba de miedoso va que de repente me fue encima el toro y la vaca también va si la vaca es cercana me la iba yo para tomarle un video al toro con los mucos mejor encima esta animalita ve bien mansita si es mansitilla asi es la cosa muchachos entonces vamos regresar al next video muchachos ya se oscureció este volado aquí ya no oscureció pues vamos a volver vamos a volver al next video de todas maneras así es la cosa miren mansita mansita que paso entonces ahí muchachos volvemos con el next video ahí gracias por ver nuestros videos y hasta luego dios los bendiga gracias